Poli-traumatizado resultó este humilde agricultor, quien fue arrastrado más de 70 metros por un auto de la empresa Villa Bellavista, cuando circulaba en su bicicleta de regreso de su chacra a su vivienda en el distrito de Caspizapa. El de hecho se registró en la carretera Fernando Belaúndeterre, zona sur, cerca al ingreso del distrito mencionado. Wenceslao Perea Estela, de 45 años, regresaba en su bicicleta por la ciclovía pequeña que tiene la ex marginal y en apariencia el auto se salió de la vía arrastrando al campesino, quien resultó con los brazos y piernas fracturadas y con un traumatismo encefalocraniano, que tras la tomografía no se ha revelado la gravedad de la fractura. El hermano contó lo que le dijeron testigos del suceso nefasto y expresó que el chofer del auto, identificado como César Romero García, fue intervenido cuando pretendía darse a la fuga. El carro ya impactaba a él, un carro, un grande, un rupero. ¿Rupero? Ajá. ¿Y a dónde se dirigía? De Caspizapa. ¿Venía desde dónde? ¿El carro? No, él, ¿de dónde venía? De su chacra. ¿O sea que el carro y medio carril contrario entonces? No, él estaba, el carro estaba en su viña, sino que ha salido fuera de la pista. Fuera de la pista salió el carro. ¿Se metió por la ciclovía? Exacto. Sí, sí. ¿Y qué saben del conductor del vehículo? ¿Tus metros? Por el momento nada. ¿No le han intervenido al conductor entonces? No, el conductor está intervenido, está en la policía en Sagitario. Ajá. ¿Le ha arrastrado el carro? El carro le ha arrastrado más o menos 73 metros lo que hemos medido. Esa es la medida que hemos hecho la mañana. ¿Y el conductor a qué refieres? No, no hice nada, no hice nada, no hice nada. ¿Sabe de qué empresa era el carro que lo proponía? No, no, no. ¿Auto o...? Auto. Es automóvil. Auto. ¿No le han logrado ver entonces al conductor hasta ahora? No hay ningún testigo. No, no, no. Ah, la gente lo ha visto bastante. La gente de ahí. Co. Loב�amente del главное. Odinando del keluarlo. Yo, si... Compensatorio. Lovel.